Luego de tener el arma que tanto quiso, se pone a jugar con su reflejo, y nos demuestra que no es su primera vez manejando una pistola. Estos pararon en una gasolinera, y se detenían dejando unas horas, ya que por el tiempo que está almacenado el combustible se está echando a perder. Este le dice que no se aleje, y para torturarlo saca su librito de chistes. ¿Qué es una caja que va al gimnasio? ¡Una caja fuerte! ¿Así comienza? Después de empacar sus provisiones, vuelven a su ruta, y dentro de la camioneta se encuentra con una revista para adultos. ¿Cómo puede caminar con esa cosa? ¡Qué bendición! Como avanzaron en un buen tramo, Joel decide que acamparían en medio del bosque. Luego de comerlos enlatados, se alistan para dormir. Aunque se le quedaron bien grabadas las costumbres de Bill, por lo que esa noche se queda vigilando. Por todo ese desgaste, prepara café, para poder estar alerta. Al conversar un poco más, ella quiere saber todo acerca de su hermano. Y después de insistir, este le cuenta que su hermano siempre tuvo la mentalidad de ser un héroe. Por eso al terminar la preparatoria, se unió al ejército. La cosa estuvo en que siendo parte de estos, no se sentía como un héroe. 12 años más tarde comenzaría la pandemia. Y es aquí donde lo convence para unirse a un grupo en Boston. Donde conocieron a Tess. Lo bueno es que eso sí estaba funcionando. Hasta que tuvo que aparecer Marlene. La cual convenció a Tommy de unirse a las luciérnagas. Pero este también renunció a ese grupo. Por eso tiene que encontrarlo. Después de dormir un ratito, este para en un puente. Porque ese es el camino para llegar a su destino. Aunque todo está bloqueado. Y como no hay de otra, tienen que rodear el túnel. Aquí las cosas se van a complicar. Ya que como es su primera vez viajando, no sabe cómo orientarse. Y lo peor es que terminan en otra zona de cuarentena. Donde un grupo de matones los acorralan. Para protegerla, le dice que se esconde en el hueco que hay en la pared. Y ya habiendo tumbado a uno, se encarga del otro. En eso su arma falla. Y no escucha que alguien viene por su espalda. Al no poder hacer nada, está contra la espada y la pared. Y gracias a Dios que encontró esa arma. Porque si no fuera por eso, Joel no la volvía a contar. Al pedirle su pistola, le dice que regrese al hueco. Mientras que el muchacho le pide a gritos que tenga piedad. Al acabar con su inconveniente, trata de encontrar una salida. Y logran esconderse en otro edificio. Por otro lado, conocemos a dos personajes más. La señora está interrogando al anciano. Ya que quería saber la ubicación de Henry. Porque este tuvo la culpa de que acabaran con la vida de su hermano. Antes de que se le ocurra volarle los sesos. Escucha un ruido proveniente de la calle. Y al salir a ver, se encuentra con los cadáveres de sus hombres. El jefe de este grupo le dice que posiblemente los causantes son unos forasteros. Los cuales llegaron con una camioneta llena de provisiones. Pero ella cree que Henry está detrás de todo esto. Por eso regresa a la celda a llenarlo de pólvora. Esta les dice que tienen que encontrar a Henry y a sus colaboradores. Y que acaben con todos ellos. Por eso se ponen a revisar cada departamento. Mientras que Joe lo observa todo adentro de una tienda. Este se siente culpable por todo lo que tuvo que pasar ella. Por eso le pide disculpas. Pero la verdad es que no fue su primera vez. Así que decide darle su propia arma. Enseñándole como debe de usarla. Como todo está en silencio. Tiene que aprovechar esa oportunidad para buscar otro refugio. Aunque antes de todo. Vemos que uno de los soldados había encontrado algo en el lático de un edificio. Unas latas de comida vacía y algunos dibujos. Como sabía que ya no tenían comida. Le pide duplicar las guardias en las despensas. Pero hay otra cosa que le preocupa. Ya que hay algo que quiere llegar a la superficie. Como la Seña está empeñada en atrapar a Henry. Quiere que eso se convierta en su inconveniente principal. Por eso le pide que selle el edificio. Con una chingada. Estos logran llegar hasta el edificio más alto. Y después de subir por muchas escaleras. A esta se le da por preguntar si había acabado con la vida de muchos inocentes. Pero prefieren no responder. Al llegar al piso 33 queda exhausto. Así que deciden quedarse ahí. Para estar bien protegidos. Joel llena la entrada con vidrios. Y antes de irse a dormir. Le pregunta por qué le dijo que no fue su primera vez disparando un arma. Aunque no quería tratar el tema. Pero si le pregunta si quedó mal de su oído derecho por un disparo. Y le dice que cree que es por tanto disparar. Antes de que se quede dormido. Le vuelve a contar un chiste pésimo. Pero es tan malo que se le hace divertido. ¿Sabías que hallaron al gen de la timidez? Estaba escondido. Y por un momento se la pasan riendo-se como loquitos. Aunque todo se va a complicar unas horas después. Porque él es tomada como rehen. Y Sam le pide que guarde silencio. No te olvides de compartir el video. Y ya que estás por ahí dale al botón de suscribir si y de paso activa la campanita. También ayudarias mucho dejando tu pulgar arriba. Por favor no seas así monstruo. Hasta acá el video de hoy espero que haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attack. Adiós. Dime gracias papi.